¡Buenos días, grupo! Seguimos sin ser Ale Díaz de la Vega, pero esto sí es el Daily Diario, su noticiero de confianza con lo mejor de las noticias internacionales y nacionales. No sé qué dije. ¿A dónde nos vamos, Pacaso? Vámonos a las noticias más importantes en México y en el mundo. Ahí nos vamos. Tenemos un mico operando en las cámaras. Claudia Sheinbaum resultó la virtual ganadora de la presidencia de México con el 59.35% de los votos. Según con el conteo final del PrEP, al finalizar el conteo, Carlos Salarracli declaró Ese tal PrEP es un pinche naco, no le den propina. Para luego aguantar la respiración por dos minutos hasta que no le dijeran que ganó Xochitl. Y hablando de cosas que dan úlceras a los viejitos panistas, de acuerdo con una encuesta del país, o sea, del periódico, no de México, mensos. Las clases medias altas y bajas fueron las que más votaron por Sheinbaum, con el 49 y 71% del apoyo. Puro abejor power. También obtuvo el 62% del voto masculino y el 56% del femenino. Porque como aquí siempre lo dijimos, Claudia Sheinbaum, todos los hombres quieren estar con ella y todas las mujeres quieren ser ella. En cuanto a rango de edad, la ex jefa de gobierno consiguió más de la mitad de apoyo de todos los grupos, destacando entre los mayores de 60 años con el 62%. Pues claro, si yo ya me fuera a morir, también votaría por la que me va a dar para mis últimos pañales y mis últimos ensures. Una disculpa a mi co-conductor por mi insensible comentario. Tras un lunes negro para el peso mexicano y la bolsa mexicana de valores, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, emitió un mensaje, por lo que lo negro solamente se puede combatir con un secretario como Rogelio Ramírez de la O. Comentario que fue cortesía del racista de Ricardo Ribón. En su mensaje de la O dijo que permanecerá en el cargo y destacó que la política económica se centrará en la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal. No más es cosa de que le expliquen a mi Clau Pai Pai qué significa macroeconomía y estabilidad y prudencia y presidenta y tomar decisiones sin preguntarle a López Obrador. La Asociación de Bancos de México consideró que la continuidad de Ramírez de la O en el gabinete de Sheinbaum es un mensaje positivo para los mercados internacionales. Por su parte, los mercados internacionales dijeron que no es tan así de que oigan ¡Ay, qué preocupados por lo que ocurra o deje de ocurrir en un país cuya economía está basada en picafresas! Juan Ramón de la Fuente fue designado por Claudia Sheinbaum, coordinador de la transición de gobierno. Durante su campaña, de la Fuente organizó los diálogos por la transformación. Diálogos que fueron muy populares y claro que los conozco y podría darles todos los detalles, pero mejor que lo haga mi compañero. De la Fuente es exsecretario de Salud y escritor y un destacado médico-psiquiatra. Profesión que será muy útil para la transición porque solo administrándole medio kilo de Valium se podrá evitar que Lili Tellez mate a un mesero cuando le pida propina o termine ahorcándolo con su rosario y no de la manera bonita de ahorcar. Y hablando de... López Obrador, quien evidentemente en su vida ha dejado una propina porque el billete de 200 que lleva años en su cartera ya estrechó raíces, calificó este pensamiento como fanático y manipulador, llamando a sus fanáticos manipulados a la reflexión y al amor al prójimo. Menos si este prójimo parece un tomate furioso como Carlos Alarraqui. Todos cometemos errores, todos. Nos apasionamos, nos excedemos, somos seres humanos, solo el creador es perfecto. Pero yo creo que en momentos como este, en el caso de nuestro país y en el mundo, es importante la reflexión. En otro asunto, el mandatario afirmó que Xochitl Galvez tiene derecho a impugnar los resultados de la elección presidencial y evitó darle consejos, sugiriendo que siga su camino. Pues sí, papito, si tú inventaste impugnar las elecciones, es como si Ronald McDonald dijera eso no es sano, mejor prueba esta ensalada. Yo les recomendaría, ya dije, que no debo andar dando consejo, por eso mejor no les recomiendo nada. Que diría yo, que sigan su camino. Pero yo quería recordarles algo, pero no, que sigan su camino. De manera oficial, el PAN informó que impugnará la elección, argumentando que no fue justa. No se vale con acento neutro. Ellos tuvieron al presidente apoyándolos y nosotros nada más a Marco Cortés. Es como Godzilla contra Kong, Mauricio Kong, licenciado en Comunicación y Periodismo. En un comunicado, Cortés señaló que la intervención presidencial violó la Constitución y la ley electoral, creando una contienda inequitativa, por lo que no le queda más opción que quedarse con su puestazo plurinominal, pero muy indignado por la manera en que le hicieron pasar el ridículo a Xochitl. Fuerza amiga, te voy a invitar cuando sea el día de Trae a tu muchacha al Senado. El líder panista lamentó que la coalición Fuerza y Corazón por México no convenciera a la mayoría sobre los riesgos autoritarios y no movilizara suficientemente a la sociedad. ¿Sí crees, carnal? Nomás te ganaron dos a uno. A lo mejor sí los convenciste, pero son tímidos. Más tarde, el consejero del INE, Martín Fas Mora, anunció que habrá recuento en poco más del 60% de las casillas instaladas para la elección presidencial, situación que los más aferrados interpretan como señal de posible fraude, pero en realidad sucede en todas las elecciones. Como les digo, inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta, puede haber. Pero inconsistencias en el acta misma puede haber, pero fraude no en forma alguna. Yo creo que la narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad. Inconsistencias siempre hay. Y una de las más notorias es esa, que no se haya hecho una adecuada transcripción de los resultados en el cartel que se colocó afuera. Esa es una inconsistencia que siempre ha habido. También hay inconsistencias incluso dentro de las actas, que con letra te ponen un dato y con el número te ponen otro dato. Por su parte, Xochitl Galvez anunció que exigirá un recuento de votos en el 80% de las casillas y se declaró en resistencia para proteger la democracia y la constitución. Mija, ¡qué hambre! ¡Soltar! Te pido, por favor, que tomes una foto de los resultados que están colgados donde votaste y que los compares con los datos del PREP. Si los números no cuadran, mándame un mensaje aquí en mis redes con la evidencia. La excandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México también anunció su reincorporación al Senado de la República, que es algo así como decirle a tu mujer, me voy por cinco meses a ver si cuaja con la comadre y si no, me regreso. En otro tema, dado que hubo más votos nulos que sufragios para el PRD, este partido se encuentra al borde de la desaparición por no alcanzar el 3% necesario. No vamos a extrañar mucho, declararon los viejitos que les rentan el cuarto de la azotea al que llaman cuartel general. En la elección presidencial, el PRD aportó solo el 1.9% de los votos. En el Senado y la Cámara de Diputados obtuvo 2.3% y 2.4% de los votos, insuficiente para obtener representación proporcional, pero más que suficiente para causar lástima. Anteriormente el PRD había sobrevivido con el mínimo requerido de apoyo, pero los resultados actuales marcan un declive significativo desde la posición que ostentaba hace 35 años, como segunda fuerza política del país, lo que demuestra que cualquier partido fundado por López Obrador tiene máximo 35 años de vida. O sea, hay esperanza. En Veracruz, el candidato de PRI, PAN y PRD, José Yunes Zorrilla, informó que impugnará la victoria de Rocío Nale a la gubernatura del Estado, citando inconsistencias. Zorrilla tenía que ser. Aunque inicialmente admitió su derrota, Yunes afirmó que su equipo encontró una razón para impugnar la elección, basándose en los cómputos finales. Su corazón. En temas de estados, en San Juan Bautista, La Raya, Oaxaca, decenas de habitantes armados con machetes y palos se enfrentaron a miembros de la sección 22 de la CENTE. ¿Nomás a los miembros? ¿Cómo no les va a dar miedo? Mejor apúnteles al pecho, no sean tan agresivos. Como resultado del bloqueo, las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca suspendieron vuelos y actividades aeronáuticas, como fumar mota y masticar hongos. En tanto, en la Ciudad de México, mientras los líderes de la CENTE dialogaban con el presidente López Obrador, para pasar el rato, otros integrantes de la coordinadora enfrentaron a policías capitalinos lanzando objetos y rompiendo los vidrios de una de las puertas de Palacio Nacional. En temas internacionales, Manuel Guerrero Aviña, el británico mexicano detenido en Catar por ser homosexual y vivir con VIH, fue sentenciado a seis meses de cárcel y una multa de casi 50 mil pesos. Sin embargo, no deberá cumplir con el tiempo en prisión y podrá salir del país cuando pague la multa. Guerrero fue detenido el 4 de febrero tras acudir con engaños a una cita a través de una aplicación. Lo de los engaños es relativo porque sí le cumplieron que le darían un tremendo... No, 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 no. Bueno, por lo menos el encerrón sí se lo dieron. En la Franja de Gaza, al menos 71 gazatíes murieron y 182 resultaron heridos en los bombardeos que ha lanzado Israel en las últimas horas. Esto como parte de la estrategia de Israel antes del cese al fuego de poner todas las bombas al 2x1 o 3x1 para niños y mujeres. Gazatíes. Hasta hoy las víctimas de la ofensiva israelí suman 36 mil 550 muertos, además de que alrededor de 10 mil cuerpos continúan bajo los escombros. Gazatíes. En España, Gazatíes. Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, fue citada a declarar el viernes 5 de julio en calidad investigada por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. A pesar de las insistencias de su marido, el juez se negó a sumar el cargo de siempre dice que le duele la cabeza. Este caso ha generado presión política para Sánchez, quien incluso consideró renunciar a su cargo en abril, pero luego reconsideró porque ya viéndolo bien, renunciar a su esposa es un ganar-ganar. En Roland Garros, el tenista Novak Djokovic, actual campeón del torneo, se retiró por una lesión de rodilla que sufrió en los octavos de final contra el argentino Francisco Seréndulo. Serúndulo. No, Serúndolo. Serúndolo. Convirtiéndose así luego del de Xochitl en el caso más reciente de ya iba a ganar, pero me chingué la rodilla. En la rama femenil, Igaz, Viatek y Coco Goff ganaron sus respectivos encuentros y se enfrentarán en semifinales del abierto repitiendo la final de hace dos años. No han pasado ni diez segundos y les aseguro que ya olvido los dos nombres que acabamos de decir. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, nos encuentran en todas las plataformas como Abejorro Media, ¿qué más? Síganos en todas nuestras redes. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Ale, la pueden seguir en TikTok, en Instagram, donde usted quiera. Ya se supone que llega mañana, si no se desvía el vuelo ahí en algunas islas, las Islas Canarias o algo. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Fue un gusto estar esta semana, media semana con ustedes. No somos Alidías de la Vega, pero esto sí fue El Daily Diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!